Hola chicos, ya estoy grabando Ya estoy grabando Estamos con MonsterCondo después de mil años MonsterCondo saluda a Youtube después de mil años En mi canal, aunque por lo menos en mi canal Hace mucho no aparece ¿Qué onda Youtube? Oh, justo salió ¿Qué onda Youtube? Aquí MonsterCondo Aquí MonsterCondo Trayéndoles la parte ¿Cuál era? De Requiem Una vez dije Requiem y era zona 300 Ah, sí, sí me acuerdo Y yo dije, carajo, ¿por qué dije eso? Ah, creo que Luis es la primera vez que sale, ¿no? En un video mío, creo Creo que sí Creo que sí, bueno Está aquí Luis Ramón Bloody Mary ¿Bloody Mary? Bloody Mary Bueno, pues Estamos en Dragon Ball La primera vez que juego Hostia tío, no sabes jugar ¿En Dragon Ball? Dragon Ball Dragon Ball ¿Qué tal perra? ¿En Dragon Ball? Santiago, ponte ready ya Ah, qué pena Ya, ya, ya Ya estás grabando, ¿verdad Matías? Sí, ya estoy grabando Ya, listo cabrón Saludo a todos Ya estamos todos ready Ok, por fin Empezamos Oh, este ropa está Se ve bien Uy, voy de primero Voy de primero Oh, por Dios Ok ¿A quién le pego? ¿A quién le pego? El azul Te digo que es la primera vez que juego Tío, excusas Ah, ahí te codo Tío, ¿sabes qué? Son excusas Son excusas Ok, Harley Potter Contra Harley Y también te enfrentaste a Paris Hilton Hace un rato No, que no era Paris Hilton Era Harry Hilton Ahí está, Harry Hilton De hecho, ahí está No me ha disparado a mí yo Y te disparo a ti No Qué mierda, no Te disparo a ti, tío ¿Qué? ¿Cuándo voy yo? Ok, va a Skullger Pero no habla, Skullger Skullger, saluda, YouTube Ok, no Oye, ¿pero que no somos equipo? ¿O es todos contra todos? No, lo que es equipo El que aparece el nombre en rojo Es tu equipo Entonces, ¿por qué están peleando entre ellos dos? Porque son sadomasoquistas Toma Ay, no le dije pendejas Eh, ¿puedo tirar otra vez? ¿O qué? No Un poquito menos Y... Ya estoy con esa mierda Bueno, por lo menos le alcancé a dar un tiro Vale, carajo No puede ser A Harley Quinn Potter No puede cambiar de arma Ah, no me tocaba ¿Mostra? ¿Cuándo que estás en el Pokémon? Es correcto Ok Ando de friki en el... O sea, tío, que no juegas con tus amigos, te vas a jugar solo Si, tío, ¿para qué sales en el video de Matías? Ay, no le dio Dislike y denuncia Dislike y denuncia a tu canal Por ser un netiche Denuncia a tu canal Ya te cierran el canal de la semana Amiguito con... Dispara Con traumas Dispara, hombre Como siquiera Ay, tomenla cabrón Se supone que el payaso es el más fácil, ¿no? Creo El clon es... El cloní Sí El cloní El techo malo Uy, el Harley Uy, no, man ¡No! ¡Oh, por Dios! Pinche... Pinche Paris Hilton Matando a Santiago Pinche Paris Hilton Santiago, te están queriendo cagar estos tipos A ver si... Oh, pero... Mierda, nada más siete Le quité Puta cagada No me puedo mover de acá Y no me puedo mover de acá Y somos... Somos planos O sea, somos como una... No sé Somos planos ¡Oh, me muevo! No, no me puedo mover No te puedes mover Disparse, weapon Puedes cambiar de arma Perros Tío, dices puras tonterías Ok, se quedó justo ahí En el borde El cabrón ese El Harley Potter ¿El Harry Potter? Harry Potter La copia barata esa Bueno, hace rato te digo que estaba la copia de Paris Hilton No, ahorita, de hecho, también está ahorita Ah, la copia de Paris Hilton Sí, está A ver, yo... Yo opino que voy a la lanza ¿Pero por qué a mí no? ¿Qué mierda? No mames, ya no me van a matar Te voy a matar Te voy a matar Tengo espías Te voy a matar Tengo espías del gobierno No sea mierda, weapon ¿Comes mierda? No, fue bien por ti Toma Por fin, toma Uy, le sacó un buen Hasta la quincena le bajaste Sí ¿Qué hago con esa mierda ahora? No puedo... No, pero me bajó un buen ¿Te acuerdas cuando decías? Se van a violar ¿Y ahora qué hago? No puedo ni disparar Ok, no tienes ángulo de ahí Tienes que romper... Rompó un poco la pala ¿Qué mierda? Tío, que pones la excusa del ángulo Tío, ¿qué fue eso? La excusa del ángulo Y ya, gote, la van a meter No, ese tío... No, lo mataron La puta Oh, por Dios Uy, ya lo matamos a la copia barata de Harry Potter Tío, copia barata Tío, que te crees copia barata No llegas ni a eso Ferros pone Toma puta Toma puta Toma puta Uy, el clon Bueno, le hice buen daño Por lo menos Oye, me doy Si me ayudan a este lado Estoy yo contra dos Uy, no le dije Está sacrando Auxilio No, ese ya se muere igual Ahorita lo mata ya Skullger Si puede Lo bueno de matar Skullger, más bien No, no creo Si tiene mucha vida Uy Ok, se le dio un on Que sea Hay que ir contra ese payaso Y la otra Ahí voy Ayúdame Me voy a violar Ahí voy, ahí voy Hasta que se mueve la mierda esta Uy, ya no me puedo mover más Te voy a motor El clon Siempre se la falla Ahorita Mierda 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 Es que ni veía Desde aquí No tenía mucho anglo A ver Teleport 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 Como se usa el teleport Ya no se usa Hay un item ahí La verdad Pues eh Presionas en el item Del teleport Y ya te vas a otro lado Espero que a veces Así que no me puedan dar Ahorita Ah, ok Este Ah Este No, pero a ver Ok, ya Tiro que es la primera vez Que me va a dar Juego LOL LOL Se pegó Sob Que mierda Pero que es la PC Es la PC Pendeja La Pendeja Que se pudra Que se pudra Que se pudra Que se pudra En infierno Donde mierda Esta manía Pero Tiro ¿Por qué? Cases Eso No Uy Que carajos Esta Kirit Toma por perra Toma tú también Toma por perra Ah, pero no se muere todavía Ese pendejo Perra Que se pudra en el infierno Ok, ya se muere Se pudra Ya murió, ¿no? Ok, murió, murió ¿Por qué me dice así, joven? Murió Harry Plotter Sí A ver, el payaso ya muere No puedo creerlo No, te mataron Va a venir Paul de Morris Los va a matar A ver Bueno, a ver Matías A ver, ahí cargo un poquito Ok, ya se muere el payaso Estoy emocionado Ay, no, cabrona No me dio No, no me dio ni uno Ok, ¿cómo menos 40 si no me dio? ¿Y por qué? No Esa son pendejadas Esa son pendejadas Esa son pendejadas De quitarte Toma Ahí está la mierda Oh, vamos, la maté Está en un perfecto Oh, perfecto Buena esa Ah, perfecto, muy bien Muy bien Oigan, pero añadan otro enemigo ahora Que sean 4 contra 4 Ok, a ver, quiero ver cuánto voy grabando Perdón si sale un poco Ok, 8 minutos apenas A ver, va un poquito A ver, me llevo a esta rata A ver Ok Ah, me he elegido otro carro, joven No, lo del otro por ahí Un orgasmo en fondo Este No, no sé Esta cosa, no sé qué sé Derek, me he cambiado de carro Que ese no es Tan bueno que digamos Ok, yo estoy Pongo este ¿Qué carajo es eso? Un elfo Hay elfos también Oh, por Dios ¿Pero cuál? Ferraz Oh, por Dios Te recomiendo el armor A ti también, Matías El armor, pero ¿cómo cambia el armor? ¿No hay bazookas nucleares? No hay bazookas nucleares ¿Qué? No, ese carajo dispara por el culo Ah, no, entonces este no, no A ver, me pongo otro Oh, el armor ¿El cuál? Es el mejor Es el armor Ah, el primerito No, hasta el que hice me sonó Bueno, no sé, a ver, me pongo eso Voy a llevarme otro carro Ese no, dispara El Derry parece una araña El Derry parece una araña, no sé Un araña neutro ¿Cuál me llevo? Llémonos este No, ese dispara por el culo ¿Esa no? No, se eligió el que dispara Ya, eso Oh, perfecto Ok, ¿Quién va? ¿Quién te crees? Eh, ah, Sculker Pero mira, no es el gracioso No, nosotros no No, no, porque yo Un enemigo tocó justo enfrente de nosotros Esas son mamadas Sí, ahí, violenlo Otra vez Harley Potter La otra Party Hill Ok, todos los mismos Uy, quedaron en toda la esquina Para botarlos ahí Se le puede botar, ¿no? ¿No? ¿Bengi Price? No, no, no No, no, porque nos quita a los tres No, no, es que salió un enemigo ahí Justo al lado No, no, no No, no, no No, no No hagas cosas arriesgadas ¿Cómo putas que no me puedo mover? Y no me toca ¿Por qué no podía moverme? Es que está atravasado a la otra Uy, qué mierda Ok, va este Por alguna razón no me podía mover No, no me podía mover Uy, no, no, no Uy, qué hijo de puta Qué cabrón Qué hijo de puta Pero qué hijo Ah, estoy dispara por el... Ah, dispara por el... Por eso te decía que no te fijas Sí, sí Vamos, Santiago, con tu culo y dispara el... Jajaja Uy, no le dio No, qué mierda Y dispara un pollo bien grandote ahí Jajaja, pollo jorda A ver, ¿a quién le da eso? ¿Cómo era? ¿Cómo era el...? ¡Hijo de puta! No, tú sabes a qué me refiero Pero no puede ser, tío A ver A ver Ok, mayormente... El Klaw... No le voy a dar a nadie, ¿verdad? No, no le di Qué mierda Casi... Es que no se ve nada de aquí No, no, no Tengo que acercarme más No, no, no No entiendo por qué me toca a mí otra vez ya seguido, pero bueno Vamos a darte nomás Y aquí, para por él Uy, te voy a cambiar de arma En donde dice ahí abajo Uno, dos, ahí ¡No! Uy, se mamaron ¡Qué hija de puta! Ey, pero ¿por qué no me deja...? A debajo un poco la mina ¿Y qué es el SS? ¿Eh? Es el... No, pero... Es que no me deja ver, maldita cosa No me deja ver Pantalla de mierda Pero que es el... Al lío que pones pretextos El SS es el que hace más daño De todos Claro, la cosa es que no me deja ver el borde de aquí de la pantalla ¿El SS o no? El SS es el que hace más daño No, no me dio ¿Pero tienes límite de munición? No, solamente disparas una vez y después... ¡No mames! ¡No mames, güey! Me... Me... Me reventaron Oh, el teleport Uy, se te reventó Igual tengo que usar el teleport, yo ahorita, no veo nada Esta, esta... A ver... Esa mierda, buena Pues no le hizo tanto daño, pero bueno Pues no le hizo tanto daño, pero bueno ¿Y por qué se recupera? No, pero aquí... Aquí, aquí la masacramos Ay, mierda Muy bien, aquí está la... Reviolamos esta elfa o no sé qué carajo sea ¡Perra! ¡Perra! Ah, ok, ahora sí Cámara... Cámara... Esa pendeja, ¿no? Lol, qué idiota Lol, se quedaron ahí en el borde los otros ¡Tíralos, tíralos! ¡Mierda! ¡Qué buen daño! ¡Qué co... Es que no entiendo, dicen menos 500 y no le baja nada Es que tienen 3 millones de vida por eso ¿Cuándo los vas a matar? Ok, quieren suicidar esos tipos ¡Qué co... ¡Qué co... Se van a suicidar, tío! ¡Carajo! Va a suicidar, va a suicidar Bueno... Dice menos 1000 y no le saca nada Pero... ¿Pero por qué aparece que lo recupera? ¿No es mi enemigo, este? ¿O qué co... Sí, pero tiene una madre... Tiene vida, aparentemente Tiene armadura, ¿no? Sí, pero lo que son eléctricos recupero Por un poquito, mamá Ah, tienen una electricidad Ah, es el... ¿Ese es el... ¿Carly Potter? El... Eléctrico, ¿no? Sí, tiene todo el cuerpo Entonces voy a atacar a los otros Que estén en el borde, yo creo Buena esa ¿Hago el tiro? Yo digo que eso es bazooka nuclear Un misi nuclear Escúchate, ¿qué? A la mierda Sus últimas presentes de morir No, pues tiene mucha vida todavía ¡Doble kill! ¡Uy, la madre! ¡Uy, buena esa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Seguro que no hay bazooka nuclear? ¡Oh! Ay, Vicky, pero el armor nada más tiene ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vaya, hostia! ¿Qué? Pero no, es que esta nave no le quita ni mierda A ver, tengo que atacar a la... ¿A quién ataco a este? Todavía no le saco nada Dale con la bala 2 Dale con la bala 2 Dale con la bala 2 Mmm... ¿Pero cómo elijo? Con esta de aquí... Con la bala 2 Eso que está acá, arriba de la barra, ¿no? ¡Bandito! ¡Bandito! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Se bajó! ¡Qué mierda! Va a caer el gusto, ¿no? ¡Uh! En la cara, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, no! Muerte súbita, ¿no? Bola 2 ¿Y cómo? ¿Cómo elijo eso? Creo que ya la había elegido, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Oh! ¡Lo mandé a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Lo tiraste? ¡Doma, conche de tu tía pedófila! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tiene que ser así? ¡Pedófila! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Mierda! ¡Oh, ya ganamos! Bueno, hago una partida más y ya después corto la grabación Bueno, voy a cambiar esa nave porque no... Voy a cambiar de móvil Voy a cambiar de móvil de celular ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, random! Sí, cojo random ¿Y esto qué es? ¿Random? ¡Random! 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 ¡Dum! Bueno, te digo, bueno Yo no al maje ¡El mangle! ¡El mangle! ¡El mangle! ¡Ya, le voy a estar! ¡Ya! ¡Presiona Start! ¡Presiona Start! ¡Ay, no me dejó escribir! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Se ve buen mapa ese! ¡Se ve buen mapa ese! ¡Tío! ¡Ya! Dislike y denuncia! ¡Dislike y denuncia por no morir! ¿Por qué tienes un... Un pinche nueve colas? ¿Quién está montado en esa cosa, no? ¿El Skullger? 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 Es que... Es que es muy OP ¡No, qué mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! QHP de los aliados Es OP ¡No! La conchica de mi padrina Un ejemplo Un ejemplo ¿Qué pedo? ¿Y eso? ¡Uy! ¡Me subió! ¿Qué fue eso? ¿Se pueden recuperar? ¡Me tuve un montón también! ¡Hijo de perra! Este ca... Este ca... Este ca... ¡Perro! ¡Perraca! ¿Cómo le sube defensa? Ah, pobre... Ok, pero me tocó una... ¡Ups! ¡Lol! ¡Estoy atacando! Es que me tocó una pendeja aquí ¡No! ¡Me tocó una pendeja aquí! ¿Cómo va? ¡Tío! Que solo pones pretextos A ver... Mete dual ¡Ey! Esa cosa eléctrica de Matías parece ser bastante fuertecita, eh! Es la Electric Plasma Goon Esa ¡Lol! No, yo me acuerdo que la Electric Plasma Goon consumía un buen, ¿no? Pero era bien... Era de las mejores armas Era bien fuerte No, pero disparabas un segundo y ya se gastaba Ah, pero esas son las versiones viejas Ah, esa es la versión vieja, sí Después... Ya es... Más como una... Plasma normal No, perdón No, pero la versión vieja hacía más daño, creo Pero se gastaba más, ¿no? ¿Qué hacer? La versión vieja, nada más apretabas el botón y ya matabas a un Ciberdemo Sí ¡Órale! Ciberdemo ¡Lol! A ver, bueno, ahí se están haciendo miedo ¿Qué coño? Ciberdemo 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 No, no, no está muerta, está... Andaba de parrana Uy, te hizo... 75, ¿no? Mate a la escoria esa, esa O sea, quieren chingar a ese Cube y lo quieren tirar Sí, eh, yo digo que sí Y este... Este hueá tiene mapas muy cortos y me alcanzó a disparar la escoria esa, de acuerdo No, man Tío, que no sirves para este juego ¿Qué? El estúpido Black así hace que me huelen mis pedazas Dislike y denuncio Dame un hijo, dice No Jaja, mami Jaja No, le p... LOL No 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 Todo seco el tío Bueno, alcanzaron... Era un buen de vida el payaso todo Denunciado Papu Papu ¿Qué? Ay, que te viena en Santiago Yo me... yo me voy Jaja A ver... A ver... Uy, ya casi se muere Sería muy troco que ahorita se recupera toda su vida, ¿no? ¿Qué troll se vería eso? No, pues sería muy injusto No, no creo Muy cabrón Demandas al que creo el juego Lo demando, dislike y denuncio Dislike y denuncia por ser un troll de mierda Y le mando mis cuentas espías Ey, esa Angie está recuperando... Te voy a matar Y lo voy a matar ¿Qué? 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 ¿Qué mamá? Me dice que me quedé acá y me fue ya ni aquí Parece Robin Hood, ¿no? Con esa puntería No, Skullger no me puedo ayudar Sí No, a mí me hice en flecha Robin Hood Ederick, Ederick, ayúdame contra la otra Bueno, no sé contra... ¿Qué? ¿Qué? Ederick, no jodas... ¿Se murió? Y no se murió, pero si no tiene vida allá Tiene una cosita de nada allá Pues tiene A ver... Tomen esto cabrón Tiene una liñita... Un pixel... De vida Y esa es si tira, ¿no? Con una bomba Y ni me da Y ni me dio No, no le da el gusto No le da el gusto Tío, ¿por qué tienes tanta vida? No mames No, pues en su último turno ni me dio O sea, qué pende Hijo de perro ¿Por qué Santiago tiene más 20 de defensa? Noo Porque es OP Porque yo lo curé Ah, muy bien No, no me dio Podría jugar que eso me iba a hacer daño A ver si me puedes ayudar contra esta No, pero... Ah, ok Perfecto Ah, pensé que ya me iba a hacer daño a mí, tío A la mierda Toma Bueno, este es buena Este es buena Y Pilton, buena Y Pilton Pensé que, ostia... Skullger me disparó Aquí me mata, tío A ver, tiro suerte acá ¿Ya mataron a QB? Eh, no, pero su QB es Skullger Ah, pobre, no... Por eso... Es de nuestro equipo Quiero que maten a Skullger Quiere que maten a los de nuestro equipo Dislike y denuncia Tío, ¿por qué no te dices eso? Entraré a tu canal y te daré dislike Te voy a denunciar Uy, al clowny El clowny ya se muere Falta la elfa O lo que sea La elfa Corvus 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 Adiós, Santiago Uy, no No, no, no No, no, no A ver el payaso No, perro de mierda Perro de chif Perro de chif Perro de chif A ver, joder A ver, bajo la mira Y le voy a dar de aquí, no sé Como mierda No, 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 no Joder, que mal disparete No, que nos estamos muriendo ya Ok, gracias Skullger Soy tan troll Que no ayudo a Santiago, no El que está más cagado Santiago, te van a matar Ayúdalo a Santiago No, pero de ahí no le vas a poder Ayudar No tiene ángulo de ahí Santiago, Teleport Usa el Teleport No me puedo modificar Pero usa el Teleport No, no puedes usar Teleport No se puede No se puede Está ahí abajo Ahí donde está la barra ahí Que se carga Ahí arriba está Se puede usar Teleport Que mierda No te deja Hay Teleport ahí Genial Si, es como en Doom No se puede usar porque está de corte súbita No se puede Ah, que pija Ah, ya se muere el cabroncito ese No, me van a fumar acá Ah, no, no No, no, no Adiós Uy, no No Uy, lo fuman Tío, como se salvió Uy, dios No, me cago en la hostia Mira donde tiré eso Ah, que eso es lo tiraste LOL Ah, que cargué demasiado Me fumo a tu padre Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Tengo números espías Donde estoy, ya estoy Y me di cuenta que Ándate a la concha A la concha de su madre se va a ir a esta Ah, cabrón, ya está muerta LOL Ya está Si, ya estaba chingada Tiene rematar al cadáver Y ahorita a quien le doy No tengo ángulo para dispararle a nadie El Tele Ah, y el Tele Ah, no, no me deja No, no lo voy a usar Creo que ya no me deja No, no me deja usar teléfono ahorita Usa la teletransportación con Goku ¿Pero por qué perdemos vida? No se puede usar teléfono Porque está en muerte súbita Ok Ah, que mamá Demora mucho, ya pero No, que mierda Si, es una mamada Ni me di cuenta Ya cuando se pone fondo verde Ya en muerte súbita Mierda de juego Que toma que me dice para saber LOL Ah, ya está Ah, LOL Ok, ganamos otra vez Súper bien Y vamos 24 Si, yo creo que lo dejo hasta acá ya Si, ya está bien Ya está bien 24 minutos Todos nos dejaron en visto Así que pues Pues bueno, ya despego el video Denle like, suscríbanse No sé Y pues bueno, nada Espero que les haya gustado Y... Y no denuncien el video, por favor No los denuncien, cabrones No los denuncien No los denuncien Porque nosotros somos más Si ganamos con todo acá Y vamos a ganar nosotros Si ganamos con todo acá Nosotros somos la ley Nadie nos denuncia Nadie nos denuncia Somos los más ricos Los más delicios El regreso de Monster Condo del infierno Y bueno Like por el regreso de Monster Condo A... Pues a mi canal Luego de que hace mucho no aparece Si Y pues bueno, hasta otra Adiós 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 Hasta luego Adiós 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 Adiós